Bueno, hoy Goku va a podar, alambrar y diseñar un poco este magnífico olmo Lo primero de todo, como lo tenemos aquí con el truco de la tierra Vamos a levantarlo y a cortar las raíces que tenga Para llevárnoslo Y nada, pues vamos a la mesa de trabajo Bueno, 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 pues aquí en principio tenemos nuestro árbol Y tengo una serie de dudas, que vamos a ver si las aclaramos, no las aclaramos O a ver cómo lo hacemos Esta rama en principio era una rama de sacrificio Que estaba ideada para ensanchar el tronco, por un lado, cerrar esta cicatriz y demás Pero al final hemos visto que se ha convertido en una rama muy principal Y que como el árbol tiene una pequeña curva aquí Pues la podríamos aprovechar para hacer una primera rama Bajarla, cortarla un poco y utilizarla como primera rama ¿Vale? Luego aprovechando la curva, la propia curva del árbol Pues esto, inclinarlo hacia aquí Y con estas dos de aquí hacer una segunda rama Y con esta designarla como ápice y nueva rama de sacrificio Para que engorde muchísimo desde aquí Porque otra cosa que he estado viendo Que no sé si hacerlo o no A ver, ¿qué me decís? Yo casi seguro que sí Esta de aquí, no sé si utilizarla como rama trasera ¿Vale? Porque veis que está por detrás Pero están casi las dos a la... Que se nos cae esto Están las dos casi a la misma altura ¿Vale? Y eso en teoría no puede salir Al final son casi tres ramas Pero claro, si os fijáis no está exactamente a la misma altura Y lo que ha pasado aquí, que esto está muy grueso Más que porque haya dos ramas Es porque esta la hemos dejado crecer muchísimo Y ha engrosado el tronco justo hasta aquí Esta hora si hacemos lo que tenemos pensado De inclinarlo así y hacer esta la primera rama ¿Vale? Y dejamos esta de aquí Como rama de sacrificio Me imagino que esto engrosará mucho más Esta lo que habrá es que plinzarla y demás Y yo creo que eso es lo que vamos a hacer Y vamos a dejar esta trasera de aquí, por si acaso La vamos a dar un cortecito Para que no sea tampoco muy larga La vamos a dejar justo Por aquí Y esta luego ya la alambraremos y demás A ver el goculín que se nos cae Bueno, pues lo primero de todo va a ser Alambrar esta de aquí ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Porque tengo este alambre Y yo creo que sí que lo voy a utilizar Porque tengo este O este Pero este va a ser muy fino Este lo tenía pensado pues para estas ramas de aquí Como sabéis yo en principio pues utilizo cualquier alambre Ya veis que son alambres de electricista y demás En otro vídeo ya os mostré que para otros trabajos que quiero hacer Que son pues un poco más serios Bueno, no más serios Sino que el árbol es más grande y requiere Pues más Un alambre de mayor calibre y demás Pues compré tanto alambre chino como alambre japonés Y ya veremos pues cuando lo utilice Ya os haré el vídeo Y a ver qué tal A ver qué tal nos va Pues nada, lo primero de todo Vamos a cortar un cachito de este alambre Para esa primera rama Y vamos a ponerla Hay que clavar el alambre bien abajo Todo lo abajo que podamos Bien pegadito al tronco Y empecemos Muy importante alambrar en el sentido Que queramos para luego llevar la rama Hacia donde nosotros queramos Si la vamos a bajar Pues es importante que este sea El sentido del alambrado Y bueno, he puesto Cable de requete sobra Y pues nada Esto es darle un poquito La inclinación que Que queramos Y un poco de movimiento también Vale Yo creo Que así Porque esto Eh, aquí parece esto demasiado recto No me ha gustado eso Ahora sí Vamos a cortar por aquí Que yo creo que está bien Tenemos aquí una yema Por donde luego brotará Y algunas más Que saldrán por el resto del árbol Y ramita de sacrificio Que ya no lo va a ser más Y vamos a cortar Pues el El alambre restante Procurar Procurar cortar el alambre en recto Porque si lo cortáis en curva Es fácil pues que os Que os pinchéis Y no es nada Nada agradable La verdad Bueno, pues ya tenemos Esta primera rama Alambrada Vamos a darle un poco Más de caída Y más de curva aquí Desde un principio Pues yo creo Que no ha quedado mal Fijaros Un poquito de curva Ahí Y nada Ya esto esperará Que crezca Bueno, segunda parte Lo que decíamos De esta de aquí De detrás Que hacerla Si que la dejamos No la dejamos Yo creo que por ahora Si que la vamos a dejar Para intentar hacer Lo que decimos Estas dos van a ser La siguiente rama Que habrá que inclinar El árbol hacia aquí Y luego con esta Darle curva para el otro lado Para que esté prácticamente En el exterior De una curva Esta será la siguiente Y por detrás Pues igual Habrá que hacer Que la rama esta Asume un poco por aquí Vamos a verlo Vamos a verlo Como hacerlo Como hacerlo Es que igual Con uno de estos finos No creo que sirva Vamos a hacer la prueba Pero la verdad No creo que con uno De los finos Sirva para Para poder darle Forma a esto A ver Opa, perdonad Perdonad Que me llevo la cámara El trípode y todo Esto es que no tiene Estoy probando Porque dicen que La fuerza que ejerce esto Tiene que ser un tercio Pero me da a mí que Vamos a hacer una cosilla Que en estos vídeos Nunca ha hecho Pero va a tocar hacer hoy Que es alambrar De nuevo Por donde hemos alambrado Prácticamente Y ya veréis Como lo dejamos Cortamos un cachín De alambre Daros cuenta Que lo tenemos que poner Para hacerlo bien Justo por aquí encima Darme un segundo Que voy a ver Una cosilla El tema es que estoy Un poco que no sé Cómo ponerme Y bueno pues Era para Para que lo vierais mejor Así entra mucha más luz Pero mirad En cuanto pongo la mano Pues se oscurece Vamos La idea Es ahora pasar un alambre Justo por encima de este Para que vaya por aquí Y cuando llegue a esta parte Continuar hacia arriba ¿Vale? Y dar la forma Que nos interese Muy importante Cuando se ponga un alambre Sobre otro No hay que cruzarlos Es decir Yo si pongo otro alambre Y lo voy cruzando por aquí Pues es fácil Que llegue a estrangular Si pasa mucho tiempo Al propio árbol Y es una cosa Pues que no nos interesa Evidentemente Como hemos dicho Bien pegado Y aquí Pues hacemos Digamos El giro Bien pegado El alambre Al tronco Y en el sentido Pues que Nos interese Para luego darle Forma ¿Veis? A partir de aquí Igual ya si que era Ha sonado algo raro A partir de aquí Igual ya si que era interesante Voy a Continuar Poner El otro cable El más fino Porque yo ahora con este La verdad es que me llevo Pues toda la rama Prácticamente Y no se puede hacer Mucha historia con él En teoría Te tienes que ayudar Con el propio peso De la rama A la hora de alambrar Para que quede bien Pero aquí ahora mismo Es que la fuerza Pues es muchísimo más Que la que puede aguantar La propia rama Así que ahora luego Haremos un pequeño empalme Para Pues para que lo podáis ver Bueno y una vez Que está hecho esto Vamos a darle La inclinación Que queríamos Y luego ya a partir De aquí Un poco de curva Vamos a ver Que lo veáis Lo que estamos tratando De hacer es Mantener un poco más Esta curva Para que esta rama Salga bien hacia allí Y esto pues Hacer un tronco Un pelín más Más sinuoso Lo vamos a intentar Bajar más Todo lo que nos permita El árbol Igual aquí habría Seguido mejor Anclarlo más abajo Y vamos a irlo Intentando solucionar Con mucho cuidado Siempre y despacito No vaya a ser Que soy ya crack Y nos fastidia El árbol Vamos a verlo Yo creo que Para ser un primer Alambrado Le estamos dando Bastante bien Bien formado Tampoco nos pasemos Y luego por ejemplo Aquí Habría que luego Hacer un Un plantado La próxima vez Que lo trasplantemos Inclinar Todo el tronco Lo voy a intentar Hacer ahora Más hacia adelante Para que el árbol Nos haga la La reverencia Como veis ahora Ya está bastante Más inclinado Se me caen Las cosas Por aquí Bueno Pues nada Vamos a alambrar Ahora esta parte De aquí Esto no me gusta Nada como ha quedado Darme un segundín Vamos a intentar Hacer Que esta de aquí Pase un pelín Más abajo Para que podamos Hacer fuerza Con el Epa Epa Y ahora hemos podido Alambrar Bastante Bastante más Vamos a darle La forma Que habíamos visto Antes Y ya esta rama Quedaría lista Fijaros La curva Que le hemos dado Y de frente Pues también Una rama En el exterior De la curva Otra rama En el exterior De la curva Y el lápice Vamos que el lápice Esto va a ser Una rama De sacrificio Para que engrose Bien todo el El tronco Pues nada Vamos a ir Con las otras dos Bueno con las otras dos La trasera Y esta de aquí Para esta de aquí Si que vamos a utilizar El cable finito Igual solo con Vamos a alambrar Las dos Esto hay varias técnicas Que hay una que es Que alambramos El árbol Entero por aquí Y por aquí Y le damos forma A estas dos Y luego Pues bajamos Esta rama Pues con la técnica Que consideremos O Alambrar una Y alambrar la otra Y como por aquí Pasa el doble de cable Si que nos va a hacer Nos va a dar fuerza Para Para bajar La rama Tomalo aquí A ver si consigo cable Mira Si Bien de sobra Ay Goku Que mal puesto estás Vamos a ver Por donde puedo entrar Vamos a ver No Tendría que ser por dentro Un segundín Que me he liado Tendría que ser por dentro Tendría que ser por dentro Vale Primera ramita puesta Vamos a intentar que vaya En el mismo plano Siempre Y ahora vamos a alambrar Esta otra Voy a darle aquí otra vuelta Que no me cuesta nada Y luego ya cortaremos Todo lo que ha sobrado Oh Que muevo la cámara Este alambrado Me podéis decir Que es muy cutre Porque yo es lo que veo Que mucho cable Muchas vueltas Pero bueno Ya veremos Con los años El resultado Y a ver que tal Nos va Además el material Tampoco es que sea El mejor para alambrar Pero Y yo aquí alambrando Como si fuera zurdo También Madre mía Gracias por ver Bueno, pero como veis el resultado no es... Vamos a cortar todos los sobrantes, porque por aquí va... Vamos a cortar... Qué mal corta este corta. Vale, y como veis, bueno, vamos a verlo un poco así. Hay que bajar la rama, yo creo un poco, no mucho, pero... Vale, pues fijaros que ha quedado bastante, bastante bien. Primera rama, segunda rama y haremos un ápice. Y con esto haremos una trasera. Esta igual no hace falta bajarla tanto, porque esta trasera la vamos a intentar poner así. Y que dé profundidad en esa zona. Pero yo creo que esta va a ser simplemente darle algo de curva. Es que no sé si con el alambre este es muy finurrio, yo creo, para poder trabajar esta rama. Vamos a probar, que no perdemos nada por probarlo. Pero con el super anclaje que he hecho, me da a mí que me puedo ir a freír espárragos fácilmente. No, y lo que os decía es... Hombre, no... Igual algo sí que hace, fijaros. Bueno, pues yo creo que no ha quedado esto mal del todo. Vamos a verlo. Primera rama, segunda rama, con esto haremos el ápice por aquí. Y todo esto que casi ni se ve, fijaros que vuelta da la rama, eh. Mirad hasta donde llega. Mira, vas a subirlo. Nueva rama de sacrificio. Bueno, y con esto y un bizcocho, en principio ya estaría. Yo creo que al final no ha quedado muy mal. Esto lo aguantaremos, pues que no queden muchas marcas en el árbol. Y en principio el alambrado ya está... Ya está hecho. ¿Qué faltaría? ¿Qué faltaría? Y lo que vamos a hacer ya es abonarlo. ¿Vale? Tenemos aquí... Porque es muy importante los olmos, como ya os dije en otro de los vídeos. Hay que abonarlos durante todo el año. Así que lo vamos a aprovechar, ya que lo hemos fastidado. Luego mirad, como sé que os gusta, luego os enseñaré también el regao. Que lo vamos a regar. Vamos a ir poniendo aquí pequeños pellets de estos por el borde de la macetita. Así un poco metidos dentro para que cojan humedad y empiecen a trabajar cuanto antes. Esto hacerlo en árboles que no penséis trasplantar, porque no se pueden trasplantar con el abono, porque se quemarían las raíces nuevas. Son muy... Lo diré. Son muy sensibles, digamos. Y lo fuerte del abono, pues al final las quema, la verdad. Así que no... No trasplantéis cuando habéis abonado. Y si habéis trasplantado, no abonéis. Por lo menos pasado un mes. O sea, esto lo podríais echar 15 días después. Porque esto empieza a funcionar más o menos 15 días después de haberlo echado. Le voy a dar la vuelta, y así lo vemos también lo que es la espalda, porque eso no nos habíamos fijado. Y seguimos metiendo pellets por aquí de abono. Bien de abono, que crezca fuerte ahí después del rapado que le hemos hecho al pobrecillo. Pues nada, bien abonado que ha quedado nuestro arbolito. Vamos a subir un poco para arriba todo. Esto otro a meterlo más para abajo. Y bueno, os voy a hacer ya lo último que quedaría. Bueno, unas vueltas aquí de nuestro bonsai. Así sería como ha quedado. Bien, yo recogiéndolo y ahora lo tumbo. Y ahora lo último, pues vamos a verlo desde arriba y sin quitar mucho el sonro. Bueno. Ahora mismo triangularidad, la verdad es que se aprecia poca. Pero bueno. Igual esta rama habría que echarla luego más... Mira, lo voy a hacer. Os habéis fijado cómo está ahora, ¿no? Pues darnos un segundo. Solo con un movimiento hacia nosotros. Y ya cuando salga por ahí, pues intentaremos hacer que esto sea la triangularidad. Y si no, pues bueno, por lo menos intentar que haya alternancia entre las ramas. Que las ramas estén en el exterior de las curvas. Y que sea bonito, que le eches, que nos guste. Y a mí me gusta el resultado. Bueno, señores, ¡hasta otra! ¡Ay, madre mía, que se me olvidaba regar! ¡Se me olvidaba regar! Venga, esto por vosotros va. ¡Al regadío, al regadío, al regadío, al regadío, rega, rega... ¡Fabuloso! ¡Ale, ya está! ¡Venga, ahora sí que me voy! ¡Adiós! ¡Adiós!